qué pasa gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo con patatas hola y con juanlu hola ahora que hacemos que se me olvidó el diálogo corten chavales pues tranquilo yo lo tengo todo solucionado hay que hacer un escondite en aterrizaje es verdad es verdad ya me acuerdo ya me acuerdo y salvador eres mi salvador bueno mi salvadora entonces como ha dicho cual no todavía no poner allí como ha dicho juanlu van a hacer un escondite en aterrizaje afortunado como siempre van a hacer vamos a hacer cinco rondas el que gane 3 pues ha ganado primer podio y el otro pues se tira el agua se tira el agua se tira el agua no hay no hay agua lo único es verdad es verdad el sacrificio entonces pues lo mismo lo como todos los condites no se puede romper no se puede construir en plan ya he dicho las rondas que son cinco el que gane tres ha ganado sólo pues se puede por el recinto de aterrizaje vale dentro de la muralla no se vale por el templo que hay por allí vale y os podéis empezar a escuchar si si vale 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 pero que se me ha caído algo nada nada pues bueno ya os podéis esconder ya os podéis esconder este tiene red venga voy a hacer una cosa vale voy a hacer una cosilla al segundo aplauso ya he contado porque soy mago y vosotros también vais a estar escondidos espérate si lo encuentro si lo encuentro vamos a ver no encuentro mi aplauso no chavales no encuentro mi aplauso aquí ahí voy yo fuera fuera a ver a ver chavales chavales un momentito un momentito al segundo aplauso ya estoy escondido uno y dos vale segundo aplauso hecho chavales acabáis escondidos ya si si es que soy un mago tío habéis visto que mago soy a ver las pistas que no le he dicho me tenéis que decir cada uno o dos pistas vale ah la vale venga quien empieza Dani venga patata patata Pablo 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 patata que se llama Juanlu me llamo Juanlu ea y patata también se llama patata a ver pista pista estoy dentro de una casa a eso es una pistaca eh es una mierda no puedo estar fuera dentro a ver es una mierda de pista donde te va a esconder aquí tío por fuera hay los árboles como quien yo me sé no te pueden no os podéis meter los árboles es una cosa que no he dicho de todas formas no podéis meteros ninguno en el árbol no se puede meter nadie no porque en la copa de los árboles arriba arriba no se puede poner nadie bueno estoy dentro de una casa a ver es una mierda de pistas a ver Juanlu yo estoy alrededor de una casa como que alrededor de una casa vamos fuera estoy por fuera de una casa vale la siguiente pista yo quien sea me gustan los palos como no es una pista me gustan los palos como te van a gustar no eso no una pista que estoy entre palos como va a estar entre palos en una casa yo estoy al lado de una muralla al lado de una muralla y otro entre palos que entre palos ni que entre palos es una pista eso no es una pista no es una buena patata no es una pena era un rato loco en una casa entre palos pero esa pista cuando la habéis visto eso yo que sé patata descalificado eh no no a ver entre palos es que estoy cerca de unos palos que hay pero no hay entonces es imposible que esté en una casa claro porque está dentro de una casa puede haber palo no una actuación no 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 y no otra pista veo muebles te voy a meter un guantazo como va a estar en el tejado si estás dentro de una casa eso fuera mongolo porque puedo hacer parkour pero entonces te estás moviendo y no vale tampoco ya estoy viendo una cocina dentro de una casa ya está y hasta el tejado pero que no está dentro de una casa si está en un tejado esto es que me están diciendo una pita este metido dentro de una casa mi primera pista yo estoy viendo una cocina un segundo dentro de una casa pero si me habías dicho que estaba en un tejado está en un dentro de una casa y está y también una cocina sí pero busca el pablo que estaba puesta más fácil también lo estoy buscando que no sabes decir pita a ver que estaba de una muralla 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 pero no puede estar detrás de la muralla tiene que estar dentro lo sabes ya 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 ah vale vale ah vale vale escucha paso si cu cu Dani quita el marcador cu cu que creo que yo lo puedo ver yo eh cu cu si cu 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 por loco ah he ganado vamos me acuerdo que es verdad voy a salir a ver no 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 te salgas que te voy a buscar te voy a buscar bueno dime ya la pista porque si no se alarga mucho digo dime dónde está en una muralla está detrás de un carro ya sé dónde está tiene que estar en la zona de la basura esa si si que zona ah no ven en el sitio de la basura en el árbol central ven sé que aquí no hay buenos sitios tío si hay si hay yo he encontrado uno donde están mira estoy aquí ven ven pues yo no veo ningún sitio no puede ser no puede ser o hijo y vida que rata he pensado esto y digo como se acerque por detrás venga 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 ahí va ahí va condero juan no hagas tu magia otra vez eh que me asusta un poco vale vale nada hago un corte tres dos uno cortecito chavales vámonos cómo vamos a buscarlo chavales A ver, la pistilla Sí, sí Y el Juanlu, una rondilla Y el patata cero Yo estoy cerca de una casa Yo estoy cerca A ver, pero no estás dentro Sí No estás dentro A ver, estoy cerca de una casa, pero no estoy dentro Vale Y el Juanlu igual, ¿no? Vale, entonces estáis fuera La otra pista Yo sí que estoy dentro Entonces, ¿cómo va a estar cerca de una casa si estás dentro? Estás en la casa, no cerca Claro, vale, ahora la siguiente pista Estoy pegado a un lateral De la ciudad Pegado a un lateral, vale O sea, estoy cerca Del lado de la ciudad ¿Cómo que cerca del lado? ¿Pero qué lado? Yo estoy junto al lado de Pablo Derecha e izquierda Derecha e izquierda, mirando del mapa Mirando del mapa Pues... Derecha, izquierda, arriba, abajo Es que no estoy ni a la derecha ni a la izquierda Vale, entre arriba y abajo No, estoy un poquito mal a la derecha Está un poquito mal a la derecha, ¿eh? Sí, estoy pues a la derecha A la derecha, vale ¿Y patata? Yo estoy justo... En la pista mía, que te he dicho Estoy justo al lado de Pablo ¿Qué? ¿Se lo vale? Bueno, eso tampoco es una pista Pero bueno Dime otra Bueno, si pilla a Pablo ¿Sabes dónde buscarme? Pero ahora, ¿cómo no me pilla? A ver, si me das la misma pista Buscaré en el mismo lado, ¿no? A ver, el Pablete está... Bueno, el Juan lo está... Dentro de una casa ¿Y qué más? Y pegado a la derecha Ah, es verdad En una casa he pegado... A ver, pues derecha Derecha abajo, ¿sabes? Sí, derecha abajo Sí, derecha abajo Sí, en el edificio No os podéis mover, ¿eh? Os lo recuerdo A ver, patata La última pista Sí, te la he dado No me la has dado Es que patata un rato A ver, eso no es una pista Perdona que te diga Estoy abajo A la izquierda Vale, pues entonces No estás al lado de Juanlo Claro, porque Juanlo Está en la casa al lado Tengo que te calles, rata No, sí, sí, sí De todas formas Sabía en la casa que estaba A ver, es que es ratilla Construyendo, ¿no? ¿Lo he encontrado? Te juro Espérate, te juro Que te he construido Mira Eh, mira Espérate Espérate Tía que es un rata Salgo ya Salgo No, no, no Todavía no Vale, bien Baja Jurado, ¿eh? Pero la he encontrado Lo he encontrado Salgo ya No, porque me he escapado No, tío Yo ya he salido, ¿eh? Qué rata Yo he salido Yo estoy Es donde hemos empezado El video Juan, baja del edificio Baja, baja, baja Es que mira Baja, baja, baja Pues ya está Mira Como no te dejan matar Gana, gana a jugarlo Tres Toma No, directamente Me estoy dejando matar Está aquí Está aquí ¿Cuánta te la vuelta? Está aquí Aquí Mira, ¿sabes dónde estaba? Has pasado al lado mía Has hecho así tú, ¿no? Tú has hecho así, ¿no? Pues yo estaba aquí No jodas Sí, sí, sí Me he quedado tú callado Cuando os pase y digo ¡Ostras! Seca tiene un sitio bueno, tío Pero si el pejual no tiene unos sitios Literal Es un pro player Escondiéndote A ver, yo ya te he... Pero te tendrás que esperar, ¿no? Espérate Bueno, venga, esconderos Amo ya ¿Cómo busco ya? Sí o no Lo que te mando ¡Ay, ya, ya! A ver, otra vez ¡Ah, ya, ya! Venga, que busco A ver, pistillas Pita, 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 pita Quiero pita, pita Pita Arreglo de una casa Amo, ves una mierda de pita Pero bueno Es que tus pistas patatas no es que sean muy buenas Ya Es que si no lo gano A ver ¿Cuál es alrededor de una casa? ¿Patata? También También A ver, pero entonces está ahí fuera Fuera de la casa Otra pista, la última Estoy cerca del lugar que me has pillado Cerca del lugar del que te he pillado Igual Es que es buena pista, ¿no? Que voy yo Estoy en el lateral derecho De la ciudad Lateral derecho Pues estáis más o menos juntos No, no creo ¿Qué dices? Que vamos a estar juntos Estamos en la otra punta Me va a costar Me va a costar, tío Es que estoy viendo que me va a pillar a mí el primero Y con esta ya gano Son cinco Sí, son tres Pa' ganar Tranquilo, ¿eh? No, Javier, vaya feliz Me voy allá abajo Acá Aquí no hay nadie A ver, aquí está bien Claro, claro Es que lo estoy buscando A ver Ah, no, esto no es Mentira Mentira Da la voz a entrar A ver si es verdad Que no está yendo por mí ¿Qué, qué? Nada Se ha callado, ¿no? Tengo un tiro A ver A ver, decime si escucháis el tiro Lo tiro Joder, ese es que no, tío ¿Quién la ha escuchado? Todo Yo ¿La había escuchado? Sí, vea cómo va por mí Muy cerca o muy lejos ¿Quién cerca y quién lejos? Yo, mediano Yo también Y el otro mediano ¿Y el otro mediano? Cucu 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 A mí me sale que sí A ver Mira Si estáis en un edificio, estáis encima del suelo No Ah, eso sí ¿Y ese tiro ¿Y ese tiro cómo lo habéis escuchado? Tengo humeado A ver, el patata la he escuchado cerca ¿No? Yo sí lo he escuchado, pero Dejo Tengo humeado A ver, el patata Te le he mandado, te le he mandado Va, va Está en buen sitio, ¿eh? ¿Cómo ha sido que no lo he pillado? Mmm Hola Oficina Jefe Jefe ¿Aún estás? Juan Nada, nada Antonio ¿Cómo? Nada, que he dicho un hombre sin albaza Ah La terraza ¿Hay alguien? ¿Quiere una barbacoa? Si tú te llamas Dar Juan Karon Yo miraba Dani, mándame dónde estás tú Que se llama patata Joder, que yo lo hago a los nombres, ¿no? Que no, que da igual, que a mí me da igual Capitán Tu Tu Uy, esta puerta abierta ¿Dónde estás tú escondido? No, yo, no se la mande Si me la manda, no me lo voy, no la voy a ver No, no me lo voy a ver No, no me lo voy a manda No, no me lo manda Mándame tú, ¿dónde estás tú? Mándame tú Ya te lo he mandado No, no me llegó Sí Te lo he mandado Joder, decidme más pistas Ah, sí No, lo he dicho vos Joder O sea, que estás buscando por el edificio Si no hay nadie Madre mía Dios Tampoco te vas a dar contra Es que el Juan lo está dentro Ah, no, estáis los dos afuera Hostia, soy gilipo Decid los dos que estáis fuera Y busco dentro Gracias, gracias Yo que soy tontico Ahí no te va a pillar la vida Y a mí me va a pillar el capillísimo Sí, sobre todo a ti Tío Joder Y saber De verdad ¿Quién ha subido construyendo? Y con rato En mi vida voy a encontrar Uno está en el derecho Uy, uy, uy Eh, se ha movido, se ha movido, se ha movido No me voy a mover Sí, sí, se ha movido, sí, se ha movido Se ha movido, se ha movido Has pasado por ahí cerca y se ha ido al otro lado No No Sí, sí, sí ¿Otra vez al otro? No Qué rata No puede ser ¿Dónde? No me ve Qué rata tú Otra vez al otro lado Tío ¿Qué rata tú? Sí Luego lo paso muy cerca ahí En el túnel Otra Tengo miedo Es que tío, Tania era un rata Que no me está moviendo Él es un rata Creo que estoy un poco más para arriba Pero si quieres me bajo ¿Cómo he pasado? Uy, hablo que está en la tuya Uy Ahora viene otro Ve, mira Ahora me viene otro ¿Qué rata yo? Te lo voy a decir ¿Qué? ¿Y el Pablo no se está moviendo? ¿Y yo? Yo no me muevo Rata, espérate, espérate Te voy a decir dónde estaba Te voy a decir dónde estaba Que es que es un trampa Pero un trampa Mira aquí Da el cola Aquí Ven, ¿dónde está el coche? ¿Dónde me está buscando dos años? Bueno, mira Aquí ¿Cómo has subido? En el cejado En el cejado Aquí Mira así Me subí aquí Sube Venga Espérate Espérate Trampa Trampa ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¡Qué rata! ¡Qué rata! Bueno, venga Esconder Esconder otra vez A partir de ahora Ya no se aprovecha el bug ¿Eh? ¿Pero acaso pone escondite? Sí, sí Te lo prometo Es que el de Juanlu Ya era el de antes Tío Venga Otra vez Es mi mini Espérate Es mi mini Vale, corte Tres, dos, uno Ay, que voy a por vosotros Estoy alrededor de una casa Pista, pista, pista Alrededor de una casa A ver, otra pista Eh... Juanlu, Juanlu, Juanlu Yo estoy también Dentro de una casa Dentro Él está dentro Yo fuera Bueno, es que no sé si cuenta como dentro Otra, otra pista Bueno, estoy Cerca de donde está tirado buscando baño Yo estoy... Mentira Que tú ahí Cerca de donde está tirado baño No Claro ¿Dónde está tirado baño? Estoy en el lateral De la ciudad No Dime el lateral El... 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 Ojo Que se viene la remontada No, Dios Venga Dale Vamos a ver ¿Te estás moviendo? Dale, dale, dale Busca a patatas Si no encuentra en... No, que estamos en el mismo equipo Que estamos en el mismo equipo Ah, vale Pues entonces nada Espérate Me cambio de equipo A ver, dime dónde está No, no Dime dónde está Dime dónde está Pero que tú estás muerto Está Dentro ¿Qué dentro? Mira Oli Eso cuenta como dentro Mira ¿Te la pasa? ¡Buena! En el desempate En el desempate ¡He remontado! Ay, la madera ¡El desempate! ¿Ahora no se puede aprovechar? Eh, no Vale, venid un momento Siguidme, ¿vale? ¿Podéis venir? Venidme Venid aquí arriba Para hacerlo mucho más complicado esta ronda Os tenéis que esconder en el templo ¡Ostras! Pues voy Al templo chino Venga, escondete Pues busco ya Chavales A ver, pista Bueno, aquí solo me voy a decir una pista ¿Vale? Tiene otro al lado Ya, ya ¿Y tú cómo has visto eso? Oh, porque yo al venir en paracaídas Lo he visto Muy extraño, eh A ver, una pista Una pista Estamos los dos muy cerca Vale, la pista de uno Aquí estamos en el templo Aquí estamos en el templo Sí, pero puede ser tú arriba y abajo O al revés Esto no es muy cerca Estoy Entre el primer y el segundo piso Entre el primer y el segundo piso Vale No habrá alguien en los merenderos, ¿no? No, no No, no, no No hay nadie No, no hay nadie Te lo dije Pero si te acabamos de decir que estamos entre el primer y el segundo piso Y entre el tercero y el cuarto Eh, también Uy, puerta abierta Dani Mira, que tengo miedo Pero dónde estás, tío Esto es imposible Mándeme todo Vamos 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 No, todavía no me ha matado Así que no Joder, la pistola pesada, tío A ver dónde estaba Mira, estoy aquí, ven Ven Pero Me lo muestro Abajo, al lado del cofre Es que era un trampa Me ha visto por la llama Ven por aquí Ven No, no, no No te he visto nada Lo prometo Ven No que va No te prometo, no te he visto Que para nada Y ese Pablo te ha dado una pista ¿Por qué te ha dicho el merenderos? No, para nada ¿Qué rata? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué rata? He ganado Ha ganado Dani Vení aquí Que voy a hacer la entrega del premio Y bueno, gente Espero que os haya encantado este escondite Si queréis otro con Juanlu y con patatas Solo tenéis que llegar a... 200 likes 200 likes ¿Algunas palabras antes de terminar? Me vengaré Si Yo no, yo estoy muy contento Pues nada Hasta la próxima Adiós Ya No, yo estoy No 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 Peque Gracias.